Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. Las altas cortes, líderes de los entes de control y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz se reunieron con el presidente electo Iván Duque para tratar temas de justicia y para trabajar en contra de la impunidad. Si hay algo claro de esta reunión es la necesidad de mantener este diálogo, cada uno dentro de sus competencias, porque como ustedes saben, en el día de hoy estaban representadas ocho entidades que estaban por supuesto respaldando este mensaje de cohesión, de unidad del país, frente a los compromisos que supone la construcción de un país en paz, por supuesto, presidido por la ética pública. Por su parte el presidente electo Iván Duque resaltó esta reunión asegurando que era en busca de fortalecer las instituciones en el país. Hoy hemos reafirmado el deseo de todos de avanzar en una lucha frontal contra la corrupción en nuestro país y de hacer de la bandera de la ética pública uno de los grandes lineamientos de todas las instituciones de nuestro país.